All the things she said, all the things she said, running through my head, running through my head, all the things she said ¿Pensaste que alguien te salvaría? Anteriormente Sin previo aviso, me encuentro en una situación poco favorable Una estrategia poco peculiar y bastante sucia por parte del equipo enemigo me toma por sorpresa Justo cuando pensaba que la partida prometía ser tranquila Grave error Viendo el lado bueno, lo único que consiguieron fue el desperdicio de hechizos y pérdida de tiempo No es hasta en unos momentos en el que me veo envuelto en otra situación desfavorable Tan pronto me percato de la situación También me percato de subir a nivel 2 antes que Riven Gracias a esta reacción, consigo llevarme el asesinato doble incluso estando en desventaja Con dos asesinatos y un nivel por encima A nuestra pequeña Riven no le queda más que intentar luchar por su vida Lo que resta de partida Se reduce a más de lo mismo Una estampiada bastante increíble por parte de nuestro equipo Dejando el equipo enemigo sin posibilidad de contestar Sabiendo que el nivel 1 de Kadeh es de los peores del juego Procedo a tradearle tan pronto se presenta la oportunidad Grande fue la sorpresa que me lleve al encontrarme al Echo también Sin embargo, con mi pasiva activa No hubo mucho que pudiera hacer realmente Sin Flash y a merced mía Kale no parece saber su posición Sabiéndome así el tercer asesinato La paz favorece a los débiles Salvaré al mundo y desea su debilidad Puedo oler la sangre Todos los dedos nos caerán Es un amor Peculiar Flash, por cierto Patético Concentración Concentración Tal vez no avisé lo suficiente Tal vez no avisé en lo suficiente Ya ha nacido Tomaste police Compatix check tra Al darse cuenta de que no puede sola, llegan los novios para intentar detenerme. Una mala coordinación por parte de su equipo, conlleva un asesinato doble a nuestro favor. Con 9 kills al minuto 11, todo indica que esta partida está más que regalada. La guerra está cerca. Hermosa e interminable guerra. El equipo ha derribado una torreta. Al menos sé sincero. El equipo ha derribado una torreta. En este punto, me empiezo a preocupar un poco por Akali. El equipo ha derribado una torreta. 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 Después de morir dos veces en menos de 5 minutos, me empiezo a preocupar un poco por la partida. El equipo ha derribado una torreta. El equipo ha derribado una torreta. El equipo ha derribado una torreta. Un efecto de eternos extintas. ¡Que arda en llamas! ¡Ya! Ya! Ya! ¡Gracias! Con el tiempo en contra mía y sabiendo el peligro que representa una Vayne late, no me queda más opción que terminar esto de una buena vez. ¡Gracias! Todo eso, gracias a la ayuda de Warwick. ¡Gracias!